hola jóvenes soy el bicharachero dr knock y esto es sobreviviendo en minecraft episodio cívico y hoy vamos a poner esto por aquí y hoy decía no tengo muy claro lo que vamos a hacer porque tengo unas cuantas cosas en mente pero por lo pronto os voy a contar lo que he estado haciendo desde el anterior episodio bueno he ampliado un poco esto de las calabazas creo que le he puesto cuatro semillas más las semillas de una calabaza vaya cuatro más y he estado recogiendo esto como veis llega hasta aquí zanahorias patatas y trigo he estado recogiéndolo todo tengo ya todo esto no está mal también está recogiendo trigo como siempre y de caña azúcar también está ocupado y he convertido en papel y se me está quedando chico ya el cofre y bueno aquí he puesto más cofre bueno esto lo he cambiado como veis lo he cambiado de orientación me resulta bastante más práctico así aquí he puesto un par de cofres más y otro par de cofres más por aquí aquí he puesto un bloque de ladrillo de piedra de este una escalera de adorno más bien supongo que esto sabéis cómo se hace pero por si no 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 esto se hace así se ponen 2 por 2 se consiguen los ladrillos de piedra y luego lo ponen así y consigue el caña y no tiene más y esto por aquí bueno pues eso lo he puesto así bonito esto tampoco tiene mucho misterio pero para ponerlo en esquina pues se hace así y esto lo quieres poner como está este pues lo pones así y este pues así un poquito esquina que a veces no sale pero al final se consigue se consigue veremos a ver al final se consigue dicho yo de verdad yo este juego se juega os lo prometo no si lo voy a tener que poner fuera de cámara será posible bien fácil bueno pues y qué más cosas he puesto aquí unas losas una losa de madera de roble oscuro porque bueno los saplings que me traje los planté el de abeto tenía 3 planté 3 abetos los cogí en fin al final conseguí suficiente saplings como para no preocuparme demasiado y ya lo estoy haciendo crecer en un formato o sea en disposición 2 por 2 para que me sacan los abetos grandes esto y el de roble oscuro pues igual 2 por 2 que ese no crece de otra forma aquí lo tenéis también lo he cogido unas cuantas veces esto ahora os cuento y es muy cómodo esto para subir y bajar sin tener que ir dando saltitos y bueno esto es esto es lo que tengo ahora de madera y de sapling y de tal no está mal 31 voltios de abeto para empezar con un 3 está bastante bien este no me está cundido tanto sólo tengo 9 pero bueno todo se andará bueno y claro he puesto más cofre y ahora aquí sólo tengo piedra y o sea cobblestone y piedra de ésta y bueno derivados aquí tengo todos tipos de piedra que he ido a coger bastante más de estas nuevas de la 1.8 la grave y el pedernal y aquí tengo arena tierra cristal y bueno la arcilla la he puesto aquí también de momento no sé por organizar ir organizándome un poco que cada vez voy acumulando más cosas aquí tengo más minerales también he ido a minar y bueno estos son los los drops esto es un disco de música que me dio un creeper al que mató un esqueleto estaba yo he dicho millones de minería bueno pues me he puesto a explorar una cueva que encontré y había un creeper le pegué un par de veces y se lo terminó de cargar un esqueleto ya sabéis que si un esqueleto se carga un creeper suelta un disco de música la mala suerte es que me ha tocado este el cat que es uno bastante común suele estar en los cofres de las de las mazmorras de las dungeons pero bueno creo que ya he contado todo así visible ah bueno ella es una de las cosas que con por las que fui a minar es por la obsidiana conseguí obsidiana y bueno vamos a ver por aquí que os cuente qué es esto esto es un boquete que he hecho vertical de dos por dos lo he hecho bueno supongo que sabéis cómo se pica en micrach una de las normas de micrach es nunca pique hacia abajo así vale así no nunca pero si te pones en medio de dos bloques puedes picar este sin caerte y luego picas este entonces va de dos en o sea picando con un ancho de dos y no hay problema de que si hay un boquete que te caiga en él por eso lo he hecho yo pero en vez de dos o cuatro y he llegado hasta nivel 11 que es donde tengo la mina bueno voy a bajar Jerónimo ya tengo aquí esto para no hacerme daño y bajar rápido luego para subir es cesto que es un poquito lento pero bueno y esta es la mina que tenía la misma de siempre vale las escaleras de subir estaban por aquí de hecho por ahí se ven bueno no estoy seguro ah si por aquí quedan todos estos ya no están y bueno pues ahora ahora esto si mucho más rápido para bajar no tanto para subir pero por lo menos no tengo que andar saltando que eso siempre viene bien ah bueno y he encontrado un spawner de de arañas otro spawner de arañas al final de este túnel vamos para allá para los que no vean bueno al final de este túnel hay una cueva y en la cueva un poquito tal un poquito no sé si lo voy a encontrar está el spawner bueno si lo voy a encontrar porque tengo una captura esto lo veo yo muy oscuro me loco paranoico pero bueno vamos para el spawner corto y vuelvo a grabar con un serie y aquí estoy de nuevo he encontrado por fin el el spawner de arañas digo por fin porque bueno como veréis he subido de nivel era nivel 34 era nivel 35 he encontrado oro he encontrado carbón un montón de hierro me he cargado algún que otro creeper algún que otro creeper me ha fallado en la cara no os voy a engañar y todo porque me he perdido por el camino me he llegado a una parte que estaba oscura digo por aquí no es pero aún así he seguido para adelante porque así de lo costó y en fin me he tirado un rato explorando cuevas sin tener ninguna necesidad ni intención en fin y bueno al final he encontrado esto de potras porque he tenido las coordenadas apuntadas pero ni siquiera las he mirado me lo he encontrado de casualidad y solo hay un cofre en el spawner y no recuerdo si lo vacié no, no lo vacié monturas que me vienen muy bien porque creo que las otras están las que encontré la otra vez creo que están en el bioma de las setas con el burro y las etiquetas creo que también así que esto me viene de escándalo me voy a llevar esto supongo que me haría algún tipo de de trampilla de experiencia es que no lo sé porque las arañas para hacerle una trampa son bastante molestas sobre todo estas si fueran de cueva son más manejables pero estas un poco incordios y para mi lo ideal es un spawner de esqueletos pero si pasa el tiempo y no consigo uno pues sí que acabaré usando este bueno, vámonos de aquí que por cierto normalmente suelo llevarme este tipo de piedra la mossy cobblestone o como se llame a ver como se llama rosca musgosa mossy cobblestone todo en inglés bueno pues me la suelo llevar cada vez que encuentro un spawner pero como ahora se puede craftear a mano con enredaderas y con esto normal pues no me la he llevado vale mucho más útil este spawner desde luego que el que encontramos por ahí en la quinta puñeta en el otro episodio no sé ni por dónde he venido ni por dónde he venido otras veces bueno bueno nos vemos fuera ah por cierto también he encontrado un par de vale por aquí no es un par no un par no una mena más de diamante la he hecho igual que con la con la última que encontré vamos la he aislado y ya me encargaré de ella cuando tenga shield touch que por cierto hablando de eso ya que tengo 35 niveles esto me da para dos encantamientos de nivel 30 así que yo creo que os voy a encantar el otro arco si os acordáis ponía eficiencia 4 y este todavía no está muy dañado pero a ver si tengo suerte me sale también shield touch o fortuna y eso sería perfecto no creo que tenga tanta suerte pero bueno ya veremos ay que me pierdo con mucha facilidad bueno pues a ver si encuentro la salida de esta maldita cueva y nos vemos en la superficie e intentamos encantar algo a ver que tal se nos va nos vemos si por fin he llegado a la entrada a la cueva de verdad que trabajito me ha costado y menos más que tenía apuntadas las coordenadas bueno he vuelto a coger cosillas por el camino no recuerdo que tenía exactamente la última vez que grabé pero he vuelto a encontrar más cosas en fin lo he dicho anteriormente nos vemos en la superficie que trabajo me cuesta salir de los sitios bueno pues ya estamos aquí por cierto esto me sería más cómodo que el agujero este el hueco sin vallas estuviera mirando hacia allí pero lo he puesto así por temor a venir por aquí para cortar algo que sea y caerme algo que me conozco y eso y bajar rápido pero subir el esto bueno vamos a ver qué pasa con el pico este vamos a coger libros también por si acaso el pico da eficiencia 4 como ya hemos visto y un libro daría aspecto ignio 2 para la espada no me gusta aspecto ignio 2 aspecto ignio en general porque hace más daño a los mobs si si te cargas a una vaca o algún animal te da la carne cocinada que a veces puede venir bien otras veces no tanto si la quieres para comerciar con los aldeanos por ejemplo no te conviene pero sobre todo no me gusta porque a los endermans le sienta fatal le das un espadazo con una de estas y salen escopetados y prefiero cargarme a los endermans que darles un toque y que se vayan y me vengan por otro lado que eso de que se teletransporte me viene irregular bueno vamos a encantar el pico si solo me sale eficiencia 4 estará bien si me sale eficiencia con unbreaking tendré un buen pico de batalla como el que ya tengo y si me sale fortuna o shield touch entonces genial cualquiera de lo que o sea ole fortuna que ahora se llama suerte o no se porque lo cambian pero genial me voy a por los diamantes que me dejé antes que me dejé otros días a ver esto lo voy a poner aquí esto aquí todo este montón de hierro que he cogido lo voy a poner a fundir así y el también tengo entonces vamos por esto aquí esto aquí esto por aquí esto aquí esto acá las 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 sillas de montada que pone aquí mismo no sé no son drops exactamente pero ahí mismo van a ir esto voy a tener que reorganizarlo más pronto que tarde cuando digo más pronto que tarde me refiero que lo voy a hacer ahora mismo vamos a ver un poquito de orden por favor esto así así esto por aquí así vamos a dejarla ahí el lápiz azul por aquí la redstone el oro vamos a dejarlo aquí por ahora y el hierro aquí y ya están bueno las piedras el de silla la gava y la piedra no me la llevo conmigo por ahora y este cofre ah el de la el de la dungeon sí pues esto lo voy a poner en el 2 y esto en el 3 así pues voy a ir a por los diamantes a ver si tenéis suerte vamos allá suerte 3 me aseguro venga 1 2 3 4 y 5 6 7 8 y 9 9 en total y hacen un total de 26 diamantes genial me encanta este pico por cierto esta mena de aquí que acabo de picar fue curioso como la encontré yo estaba aquí consiguiendo un poquito de obsidiana y aprovechando que aquí había lava puse un par de hornos a fundir piedra aprovechando la lana la lava perdón como combustible y me quedé sin piedra y los hornos todavía tenían chicha de la lava así que me vine aquí hice un boquete para coger piedra para coger piedra y me encontré con ese diamante vamos ni sabiendo que estaba ahí vaya bueno vamos a la superficie de nuevo y a ver que hacemos con estos diamantes tan jugosones a ver a ver a ver esto ya está casi listo vamos a poner un poquito más el oro para mí por aquí el oro por aquí todo este hierro no debería hacer esto ahora que lo pienso hasta haberme hecho algo con hasta haberme encantado algo porque se consigue experiencia sacando las cosas de los hornos y el tema de la experiencia es exponencial así que cuanto más nivel tenga menos voy a subir con lo que he cogido ahora pero bueno a ver vamos a echar un vistazo a que nos da esto ahora poder 3 poder 3 para el arco viene muy bien pero el arco está hecho misto tengo cuerda tengo dos solos entonces no me interesa el libro este si pongo el arco poder 3 también sigue siendo interesante si pongo la espada y rompibilidad 3 claro y que más bueno me voy a hacer algo me voy a hacer un peto me parece vamos a lo grande un peto el pantalón las botas muy importantes y el casco pues ya tengo armadura completa de diamante y con esto me sobra para hacerme yo creo que no sé si tendría que haberme hecho mejor pala y hacha de diamante porque las palas y las hachas que veis aquí las he hecho no hace mucho porque me he fundido unas pocas entre que he ido a coger arena por aquella isla y los árboles que los he exportado unas cuantas veces las herramientas de hierro es que vuelan como te pongas así a intentar acumular recursos como yo las herramientas de hierro vuelan los tuyos son las de diamante como esta diamante con unbreaking y rompibilidad 3 y eficiencia 4 o 5 pero pero claro ya solo me quedan dos diamantes con dos diamantes o me hago la pala o me hago la espada y me hacen la espada ya más adelante ya tendré ya más adelante cogeré más diamantes y un día estos que me pongo otra vez a minar y ya está y me doy otras cosas afilado 3 afilado 3 está bien pero podría estar mejor a ver protección 3 lo mismo podría estar mejor protección 3 esto me va a salir protección 3 en todos lados claro que sí protección contra proyectil 4 a ver a ver aquí protección 3 prefiero protección 4 me voy a coger esto me parece vamos a coger el lápiz lazuli he hecho esto o esto me viene mejor el afilado 3 me parece venga que sea lo que Dios quiera afilado 3 a secas bueno ¿qué le vamos a hacer? vamos a guardar esto aquí esta espada la damos por jubilada por ahora hostia podría haber usado todas estas hachas de piedra para los árboles antes de empezar a fundirlas de hierro bueno nota mental usarlas y ahora vamos a ver irrompibilidad 3 claro que sí hombre irrompibilidad oxígeno 3 oxígeno 3 está muy bien y vamos viviendo en una isla agilidad acuática para picar no espera agilidad acuática no es afinidad acuática no es es esto ahora ya no estoy seguro si agilidad acuática es Death Strider como dije el otro día o es afinidad acuática que le han cambiado el nombre voy a comprobarlo en un momentito y vuelvo pues que tontería claro que es Death Strider si afinidad acuática no tiene nivel 3 el máximo y único nivel es 1 que tontería bueno vamos a ver que saldría joder toque de ser a 1 en una pala para coger el miserio y en el acto en el hacha no me sirve de mucho bueno si para las setas también de de la isla aquella quiero toque de seda pero es que quiero tantas cosas distintas me voy a coger el de oxígeno ole oxígeno y rompibilidad 3 y protección 4 un casco casi perfecto solo les faltaría tener bueno agilidad acuática precisamente afinidad acuática perdón esas otras afinidad acuática de casco no de botas estoy en tonto perdido y rompibilidad y rompibilidad y rompibilidad y protección contra explosiones que tampoco me sirve de mucho y en la pala eficiencia 4 y en el hacha eficiencia 4 bueno pues se acabaron por ahora los encantamientos tengo que subir 3 niveles y las botas que tengo al final ah bueno las botas no tengo nada creo que voy a tirar este momento con la armadura que tenía ay que idiota tenía estos dos diamantes aquí me podría haber hecho el hacha o la pala o la pala y el hacha de hecho ay que cabeza bueno vamos a dejar esto aquí de momento y vamos a seguir usando esto hasta que se rompa y vamos a pensar que hacemos a continuación como lo tonto lo tonto llevamos ya 22 minutazos y no quiero que este episodio se alargue tanto como los anteriores voy a voy a hacer una cosa de momento que seguramente me sobré tiempo para más cosas pero bueno de momento voy a hacer unas brújulas si es que me acuerdo de como se hacían ah mira si si que me acuerdo si unas brújulas unas cuantas porque bueno por dos razones una que quiero hacerme mapas quiero mapear no sé cuánto pero quiero hacer un mapa bastante apañado y dos que quiero localizar el spawn point hay varias formas de localizar el spawn point uno es usar una herramienta como Amix A-E creo que se escribe así es un programillo externo que tú le pones una seed y te dice el spawn point básicamente no sé si funcionará bien para eso pero bueno esa es una opción yo esa opción intento voy a intentar evitarla y la otra opción es morirme un montón de veces a marcar de alguna forma los puntos donde aparezco y esos puntos forman un área de no sé recuerdo si era 20 por 20 bloques no estoy seguro y el centro de ese punto de esa área es el spawn point y otra forma que le voy a usar es simplemente usar una brújula que siempre señalan al spawn point y ya está el spawn point por cierto no es un bloque es un punto una intersección entre cuatro bloques esto sería y a ver aquí dice que para allá y aquí dice que para allá vamos a ver aquí me dice que aquí aquí me dice que aquí pues va a ser este este va a ser el spawn point este pues voy a coger algo para marcarlo aquí no aquí que follo tengo con los cofres de verdad vamos el spawn point me sirve para muchas cosas pero yo lo estoy haciendo sobre todo pensando en en la granja de hierro futura futura granja de hierro vamos pues esto sí pues ya está pues ya tenemos el spawn point esto ha sido bastante rápido el nivel de luz bien vale y ahora vamos a aprovechar la brújula y vamos a hacer mapas y voy a hacer más brújulas de hecho de resto no sé yo si se me está yendo ya un poquito la pinza con esto pero bueno 16 brújulas son 16 mapas claro bueno las brújulas supongo que sabéis cómo se hacen o sea las brújulas perdón las brújulas ya deberíais saber cómo se hacen porque las acabo de hacer los mapas los mapas son brújulas y alrededor papel y ya está mapas en blanco y ahora a los mapas se le puede hacer un zoom un zoom para que abarquen más terreno pero por lo visto no es así pues yo juraría que era así a lo mejor tiene que ser un mapa usado ya a ver no sale entera la isla vamos a ver si ahora rodeando esto ahora sí ya sale más pequeñita la isla porque abarca más terreno esto es level el 0.4 y si vuelvo a hacer esto esto puede ser que es posible que esté siendo un desperdicio de papel y de hierro y resto pero bueno sí este me gusta este también bueno voy a terminar el mapa este y ya el resto lo hacemos fuera de cama el barco lo dejé aquí la última vez y por lo menos este mapita si lo quiero hacer que lo veáis y y nada esto consiste básicamente en recorrerte todo el espacio que está marcado en el mapa y ya está no es que tengan mucha ciencia la verdad pero bueno esto luego se pone en unos marcos que no me puedo hacer todavía porque no tengo cuero me lo gasté todo en hacer libro pero lo pones en un marco y queda genial porque ocupa el bloque completo entonces pones mucho en un mural o lo que sea pones muchos marcos con muchos mapas de la zona circundante y queda bastante vistoso entonces pues se lo he visto a mucha gente y la verdad es que me gusta como queda en mi anterior partida lo hice yo también solo que en mi anterior partida fue más lento claro era tierra casi todo lo que pasa es que el mapa va a ser todo agua pero bueno a ver me voy a salir del área de este mapa por aquí y voy a coger otro a ver si a ver luego como se como se amplía porque no sé si eso la para con este no debería pero no lo sé la verdad es que no lo sé en el living este es el de antes este claro está esta isla y ahora yo puedo hacer esto y ya no sé cuál es es este ¿no? sí este lo cojo lo rodeo antes ¿cuántas veces lo hice? ¿no? yo creo que sí creo que también se pueden hacer copias de los mapas pero eso no lo he hecho nunca esto perfecto perfecto sale justo como yo bueno voy a hacer el siguiente bueno cuando lo termine ya con esto no sé si haré más ya cuando cuando termine con los mapas cuando me haste de navegar con el mapa en la mano pues ya muestro el resultado pues estoy de vuelta en mi isla porque me he dado cuenta de una cosa un poco extraña y es que este es el mapa este es el mapa de mi isla que no recuerdo más efectivamente y este es el otro y este pone escala 1-4 nivel 2-4 y en este escala 1-2 nivel 1-4 yo juraría que los dos lo dice igual pero se ve que no que a este le falta un poquito más de zoom aunque aquí sigue saliendo lo mismo a ver a ver si si pues nada voy a coger la barca y voy a volver a a hacer ah bueno la barca se me rompió bueno voy a coger una nueva barca y me recorro otra vez este mapa y no sé si hay alguno más hoy o bueno ya volveré dentro de un rato para despedirme en cualquier caso estaba pensando que estaría muy bien que en el mapa indicara de alguna forma donde hay un templo submarino pero no sé yo si lo hará quiero decir ahí se ve algo pero no estoy seguro si el templo es alguna otra cosa no sé vaya hombre ya me he puesto lo de la fatiga al minar bueno tampoco voy a minar ahora a ver si luego me pasaré por el otro templo por otro monumento que diga que tenía por el otro lado a ver si cuando haga el mapa pues vaya cuando toque hacer el mapa de aquella zona a ver si también sale como aquí esta cosilla leí aquí que quizás indique el monumento no lo sé la verdad es que no he leído de ningún lado nada con relación a eso pero también es verdad que no he buscado hey eso es una sabana eso no sé yo que estaba ahí pero vamos sabana ya tengo localizada una así que me da igual y el tema para no aguantar vale nos vemos en un ratito veis esto que estoy señalando es un una especie de isla que no termina de salir del mar o sea en una parte un poco profunda supongo que es lo que realmente está indicando aquí no está indicando que hay un templo sino que hay una parte que no estaba demasiado a profundidad pero si vemos otro con la misma forma pues podría indicar un un templo supongo o bueno también puede ser generado aleatoriamente con esa forma pero ya es menos probable no solo quería comentaros eso al final han sido cuatro los mapas que he hecho en este que es al oeste de esta isla donde estoy el de la isla esta que es el el bueno este luego este que está al sur del anterior mapa y este que está al sur de este mapa o sea de esta isla quiero decir y ya que hice este de aquí tuve que salirme de la barca y recorrer el desierto con el mapa en la mano así que ya que estaba pues aproveché para coger un poquito de cactus y ahora lo plantaré por aquí y bueno ya con esto doy por finalizado este episodio no sé si de aquí al próximo haré algún mapa más la verdad es que es un poco pesado ponerte a a recorrer todo lo que hubo en los mapas pero bueno ya veremos y a ver lo que hacemos en el siguiente bueno nos vemos en la próxima no olvidéis dejar vuestro like suscribiros seguirme en twitter doctor no y todas esas cosas que se dicen hasta la próxima adiós